Eduardo Quirós, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, da un balance del esfuerzo operacional que se realiza en el periodo. Importante mencionar a la comunidad norte santandereana del esfuerzo operacional en este primer lapso del año. Las tropas de la segunda división del Ejército Nacional, la Fuerza de Tarea Vulcano, con sus unidades orgánicas, ha desplegado a lo largo y ancho de los siete municipios que tenemos como prioridad un esfuerzo importante. Primero, en mantener el orden normal en la jurisdicción. Segundo, en atacar el flagelo de las economías ilícitas. El oxígeno que realmente genera la dinámica de estos grupos armados organizados que delinquen en el Catatumbo. Importante resaltar que dentro de este gran esfuerzo, hemos logrado incautar un importante número de pasta base de coca para evitar su comercialización. De igual manera, se ha dado una importante incautación de combustible de contrabando. Es decir, buscando neutralizar todo este oxígeno financiero que llega a estas estructuras y que facilita su accionar delictivo en la jurisdicción. General, el trabajo coordinado con la Policía Nacional, ¿cómo se ha venido desarrollando? Es importante resaltar que es un esfuerzo coordinado. Permanentemente estamos planeando con la Policía Nacional en los municipios, en el departamento, para que la capacidad sea mejor, para que la efectividad pueda mejorar. Es parte del criterio institucional. De igual manera, los apoyos correspondientes en las necesidades que se requieren o se presentan en la actividad que desarrollamos. Bueno, ¿ese trabajo donde se ha neutralizado personal del ELN y de los peludos? Hemos efectuado un importante número de capturas. El esfuerzo de judicialización, y es importante mencionar el apoyo de la Fiscalía General de la Nación en el departamento, siempre busca neutralizar, decrecer ese accionar delictivo, afectar a los cabecillas, que son los que generan realmente una dinámica importante. Y hemos logrado varias capturas de resaltar. La captura de alias Gafas, un cabecilla de milicias delgado Pelusos, que se encargaba de comercializar, de proveer toda la logística y material de guerra a esta estructura. De igual manera, algunos sujetos que se encontraban delinquiendo en las vías y que hacen parte de esta actividad ilícita, como lo es el contrabando. Es importante mencionar a los habitantes de esta región que la Fuerza Pública, el Ejército Nacional, seguirá haciendo su esfuerzo diario, permanente. Nos debemos a estos habitantes de Viena, a estos ciudadanos que desarrollan sus actividades de forma normal, siempre contarán con un soldado cerca, para brindarle la mano y darle el apoyo que requiere.